Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, en el caso de que Kratos no salga hoy, que según Jorge Most sí, pero en mi opinión es bastante difícil que pueda hacerlo. Pero bueno mucho ojo porque Kratos podría regresar mañana, o no hacerlo mañana sí o sí, pero sí que agreguen a Atreus, ya que según el trabajador de Epic Games Kratos debería de regresar junto con la skin de Atreus. Y por lo mismo digo que Atreus debería de ser agregado en esta actualización en el caso de que Kratos fuera a ser agregado pronto.